Con el auspicio de Universidad Católica del Maule, parte de mí y Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca, presentamos Noticias en Centro Televisión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Centro Televisión. Los dejo con los hechos que marcaron la jornada este día martes y que usted puede leer este miércoles a través del diario El Centro. Finalmente, Talca tendrá un estadio de verdad. El Consejo Regional aprobó recursos para ampliar la capacidad del fiscal a 16.000 espectadores, duplicando el actual aforo. Culmina así la campaña liderada por El Centro y otras personalidades locales. El cuerpo encontrado en la Laguna del Maule fue reconocido por la familia. Se trata de una de las personas que perecieron en la tragedia ocurrida hace nueve años y cuyo cadáver momificado apareció el fin de semana pasado. Ahora falta el examen de ADN. ¿Ustedes tuvieron acceso a las vestimentas con las que esto reporta? Sí, a las puras vestimentas. ¿Pudieron reconocer algo de lo que les mostraron? Sí, todo. ¿Sí? ¿Corresponde entonces? Corresponde. Ahora tenemos que ver solamente el ADN, que es lo que queda, la confirmación definitivamente. En Curicó, el paso bajo nivel de Circunvalación Norte se inundó por acción de vándalos. Desconocidos forzaron un interruptor eléctrico que alimenta las bombas que controla las napas subterráneas. Los carabineros tuvieron que trabajar en el lugar para desviar el tránsito mientras duró la emergencia. La PDI incautó 190 libros falsificados y otros productos que se comercializaban en puestos ambulantes del centro de Talca. El operativo se enmarca en un plan nacional para combatir las violaciones a la ley de derecho de autor. Tenemos hasta el momento incautados 190 libros, además cuatro personas detenidas que fueron puestas a disposición de la Fiscalía y posteriormente fueron dejadas en libertad por la responsabilidad que les cae en el delito de la infracción a la ley de propiedad intelectual. Nueve hogares de ancianos adjudicaron millonarios recursos para mejorar la calidad de vida de sus acogidos. Gracias a fondos del Senama, más de 2.000 millones de pesos se quedarán en la región del Maule y permitirá apoyar la alimentación, insumos médicos, medicamentos, entre otros gastos de las residencias. Y Diario del Centro sigue con una cobertura especial al Festival de Viña del Mar 2014. Conozca todos los detalles de este evento y también lo que fue la tercera noche del festival. Seguimos con el tiempo que entrega la Dirección Meteorológica de Chile. Los chubascos pronosticados para este martes finalmente no llegaron. El calor se mantiene este miércoles. Estará despejado en Talca. La temperatura mínima será de 12 grados y la máxima de 31. Termina el Centro de Televisión. Recuerde seguirnos a través de diario elcentro.cl. A partir de las 22 horas tenemos todas las noticias de la región del Maule. Síganos también a través de Facebook y Twitter. Con el auspicio de Universidad Católica del Maule, Parte de mí y Teatro Regional del Maule, La Cultura. Mucho más cerca hemos presentado Noticias en Centro Televisión. ¡Gracias!